Bueno, se puso en común lo que sería el plan de trabajo para este año entre Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que estamos con una agenda muy intensa de nuevos proyectos. Estamos hablando de los meses de mayo y junio, la aprobación de proyectos por 750 millones de dólares que vienen a complementar lo que serían los desembolsos estimados para este año de 1.250 millones de dólares. Son proyectos de agua y saneamiento, ciencia y tecnología, mejoramiento de barrios, es decir, todos proyectos donde el rol de la Banca de Desarrollo Internacional es muy importante porque son préstamos a tasas bajas, a largo plazo, que además involucran obras que muchas veces tienen insumos importados que tienen requerimiento de divisa. Entonces, la reunión concluyó con algunas cuestiones vinculadas a las modalidades de evaluación que están teniendo las calificadoras de riesgo de las carteras de los bancos de crédito. Esto es una novedad realmente muy dañina porque se está empezando a evaluar los préstamos de los bancos internacionales de crédito con criterio de la banca comercial privada. Esto para que se entienda bien quiere decir que es como si las agencias calificadoras de riesgo que tanto daño han hecho cuando evaluaron a los países, ahora se meten en quienes reciben los créditos. Si esto es así, tiene un rol muy perverso porque significa que los que más necesiten los créditos van a tener menos oportunidad de recibirlos. Por eso, esas son discusiones que se están llevando en estos foros donde Argentina tiene una posición fuerte y es acompañada por los países emergentes, los países de la región que ven en esto un riesgo fuerte para su acceso al crédito. Si los bancos de desarrollo internacional se manejan como la banca privada, pierden realmente su razón de ser.